Buenas tardes señor presidente, mi nombre es Oscar López y mi pregunta es, si usted ve y hable que Ingreso Solidario sea un programa permanente del gobierno. Oscar, esa es una gran pregunta porque lo que hemos venido haciendo a lo largo de este año 2020 ha sido avanzar en los programas de transferencias de las familias más vulnerables, no solamente esta semana anunciamos que ampliamos los cupos de jóvenes en acción en 140.000 nuevos cupos que se suman a una cifra que supera los 200.000, 297.000 para ser más explícitos, la otra hemos hablado de un millón de familias que ya están recibiendo la devolución del IVA, los giros extraordinarios que vimos también para familias en acción, la cobertura del programa de adulto mayor que también llega a cobertura universal de mayores de 70 años e Ingreso Solidario que está llegando a más de 2.6 millones de familias en nuestro país y que llega para apoyar de manera económica esta situación de vulnerabilidad derivada de la pandemia. ¿Qué hemos dicho nosotros? Extender este programa hasta junio del año 2021 en principio y creemos que entre todos hay que lograr que este programa siga llegando a las familias vulnerables porque se ha construido en un tiempo récord para beneficiar a muchísimos hogares para que puedan transitar por la pandemia teniendo un ingreso que les permita atender muchas de sus necesidades básicas.